... Tras una mañana donde han predominado los cielos nubosos en la isla Majorera, a esta hora de la tarde luce el sol. Las temperaturas son casi veraniegas, supera los 26 grados en muchos puntos donde el tiempo invita a disfrutar de la playa. Sopla el viento del norte-nordeste moderado, algo más intenso en el interior. Nos vamos ahora hasta la isla de La Palma. Vemos imágenes de la comarca este. Nubosidad de tipo bajo asociada al alicio que queda retenida en las medianías a menos de 1300 metros de altitud. Nos deja disfrutar de rato de sol, aunque el tiempo más soleado y agradable lo tenemos por el oeste, donde las temperaturas superan, a esta hora de la tarde, los 28 grados, por ejemplo, en la costa de Tazacorte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primer domingo de julio, marcado por el régimen de los alicios. Siguen acumulando nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas, pero hoy nos dejan disfrutar del sol en más puntos del archipiélago. Miramos al satélite porque seguimos sin nubosidad destacable en el entorno de las islas. La situación anticiclónica en la que los vientos del nordeste nos siguen enviando nubosidad de tipo bajo. Nos acercamos al archipiélago y con ayuda del canal visible vemos con más detalle esa nubosidad. Hoy se sitúa a menos de 1300 metros de altitud y cubre a esta hora de la tarde el este y el norte de La Palma, el norte de La Gomera, de Tenerife y de Gran Canaria y parte también de Lanzarote y La Graciosa. En el resto disfrutamos de una tarde soleada, salvo en las medianías del sur, del este y del oeste de Tenerife, donde tenemos algunos intervalos de evolución. El fenómeno a destacar en las próximas horas y ya de cara a mañana seguirá siendo el viento alicio. Estamos viendo la velocidad media prevista a nivel de superficie. Será más intenso en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde las rachas en algunos puntos pueden alcanzar y superar los 60, incluso los 70 kilómetros por hora. A más de 2000 metros de altitud el viento soplará de componente oeste flojo a moderado, siendo del suroeste moderado con intervalos de fuerte en el Teide. Vemos ahora con detalle la predicción para mañana lunes. Comenzamos la semana con menos nubes en la isla del Hierro. Podremos disfrutar del sol por el sur y en la cumbre. Las nubes por el norte serán más abundantes a primera hora y darán paso a los claros en la costa. Viento alicio moderado con intervalos de fuerte. También soplará el viento del nordeste en la palma. Será más intenso en la costa de Garafía, Maso y en Fuencaliente. Disfrutaremos de numerosas horas de sol por el oeste, el sur y en la cumbre y predominarán los cielos nubosos en la comarca este y el norte, donde podrán caer unas gotas. Cielos nubosos por el norte de La Gomera, especialmente a primeras y últimas horas, darán paso a los claros en horas centrales, tiempo soleado en la cumbre y por el sur, con temperaturas muy agradables y viento del norte-nordeste con intervalos de fuerte. Disfrutaremos de numerosas horas de sol por el sur de Tenerife. La nubosidad más destacable la tendremos por el norte a menos de 1.200 metros de altitud. Nos podrá dejar unas gotas en las medianías del extremo nordeste, a primeras horas, temperaturas sin grandes cambios, máximas entre 24 y algo más de 28 grados en la costa este y viento alicio moderado en costas, siendo del suroeste moderado en el Teide. En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos por el norte, especialmente a primeras horas, cuando no se descartan unas gotas en medianías. Se abrirán claros en horas centrales, el tiempo más soleado en la cumbre del sur y el este, donde se registrarán las temperaturas más agradables y soplará el alicio más intenso por la tarde. Intervalos nubosos matinales en la isla Majorera darán paso a una jornada soleada y agradable, temperaturas sin cambios con máximas que superarán los 25 grados en muchos puntos de costa y viento del norte-nordeste moderado. Y situación muy similar en Lanzarote y la graciosa Cielos, algo más nubosos por el norte y numerosas horas de sol por el sur y en la capital, temperaturas casi veraniegas en la costa sureste y viento del norte-nordeste más intenso por la tarde en el interior y por el sur. Y en el mar la situación más alterada la tendremos en las costas expuestas al alicio y en alta mar, entre las islas, donde habrá áreas de fuerte marejada. Predominará la marejadilla en las costas protegidas del alicio y por el norte las olas más grandes se moverán entre el metro y metro y medio de altura. Llegamos a la recta final de este espacio, como siempre, mostrándoles imágenes de las islas. Empezamos en Tenerife durante el fin de semana. Como saben, el tiempo ha estado inestable. Es el parque rural de Anaga, cielo encapotado, más despejado en la costa. En el hierro, situación muy parecida, es el barrio de San Juan, en Valverde. A pesar de esas nubes, durante la mañana las temperaturas han sido agradables, unos 20 grados. En la cumbre Gran Canaria, cambia por completo el clima. Fotografía sacada desde la Cruz de Tejeda. Se aprecia perfectamente el roque nublo, luce el sol, con un cielo además completamente azul. Camino al paraíso, destaca el autor de esta instantánea en las redes sociales. Se refería a Famara en Lanzarote. Bonita foto, sí señor. Con ella, ahora sí, terminamos. Pero esta noche, aquí estaremos. Recuerden, sobre las 9 de la noche. Ahora les dejamos con nuestros compañeros de Tierra de Alicios. Que pasen buena tarde. Adiós.